La urgencia de un arquero de experiencia obligó a Tigres a repatriar a Gustavo Galindo, arquero tapatío que había sido baja del equipo sub-20 para el torneo Guardianes y fue llamado de emergencia ante el brote de contagios en los arqueros felinos. Los aureazules echaron mano del cancerbero y de inmediato lo registraron ante la Liga MX, ante las bajas de Nahuel Guzmán, Miguel Ortega y Alan Flores por COVID-19, además de la lesión de Arturo Delgado. El juvenil surgió en las fuerzas básicas del Atlas, cuenta con experiencia en la tercera división y fuerzas básicas sub-15 con los rojinegros, además de las inferiores de Tigres en las categorías sub-17 y sub-20 y verá su debut este domingo ante Toluca en la cancha del estadio Nemesio X. Gracias. Gracias.